Me llamo Malcolm Younghouse de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kioskos. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postas de videojuego, y oigo un montón de cine... Y creo que 560 por días, 3 euros un par de días, o tres. Entonces... Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenéis Macarilleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. ¿Por qué os puse a la manifesto? Bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. De aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Es la segunda parte de Outrun. Bueno, ¿qué tal, amiguetes de lo desconocido? Hombre, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo top, a un nuevo top de NES, de Nintendo NES, con Mike. ¿Qué tal, Mike? ¿Qué tal, Visarma? Muy buenas tardes. Eh... Bueno, como bien has dicho, un top de Nintendo NES, pero bueno, especificando un poquito, como creo que sabes, es un top que el rango se hace un poquito bastante más pequeño y bueno, por darle un poquito un toque así de, no sé, de originalidad, pues en lugar de ser un top de la NES, es un top de las clónicas de la NES. Esa famosa NASA y Nimpondo. Sí, la Nimpondo, es verdad. Por aquí había la NASA. La Nimpondo la enseñó el amigo Enrique García, que nos mandamos un saludo desde aquí, sí señor. Bueno, yo creo que la NASA se lleva el título, ¿no?, de la clónica estándar aquí en España, yo creo, por lo menos la más famosa. Sí, 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 sí. Y llegó... Esa gente a modo tontería, yo creo que debió de vender lo suyo, ¿eh? Yo creo que sí, porque ya llegó un momento que la gente no era cual, tiene la Nintendo o la NASA. Y a lo mejor tenía la Nimpondo esa o la Creation, pero igual, ya era la NASA. O sea, cualquiera que no fuese la Nintendo era la NASA. Y yo, Mike, antes de nada de meternos ya en faena y demás, quiero agradecerte que vuelvas aquí con nosotros otra vez y, como siempre, animar a la gente a que haga sus tops de la máquina que sea y del año que sea, ya lo decimos, da igual como si queréis de PlayStation 2 o de lo que os venga en gana, da igual el sistema. Solo necesitamos saber cinco juegos para capturar un poco en Play y a partir de ahí a correr, sincronizarnos para grabar un día y a correr. Así que, Mike, de verdad que muchas gracias por volver a repetir con un top diferente al anterior, pero es un placer volver a tenerte por aquí de nuevo. Bueno, pues el placer es mío, Visarma, y como te comentaba antes, pues bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Si te comes un trocito de tarta y te gusta, pues te apetece repetir. Yo hice un top de Amstrak con vosotros, me lo pasé pipa y digo, bueno, pues por qué no, ya que abristeis la posibilidad, como tú acabas de decir, a muchos sistemas, pues por qué no repetir, claro. Y triplicar, si hace falta, más adelante nos vemos por aquí. Por supuesto, en unos meses. Ya sabes que las puertas las tienes siempre abiertas. Genial, genial, genial. Oye, como siempre, antes de empezar a hablar de los juegos en sí, ¿de dónde te viene a ti el tema este de la NASA, la niponda y todo esto? ¿Cómo crees la historia a eso? Vale, bueno, pues yo, a mí la NASA esta, que no era la NASA, era la Creation, también era, al parecer era también famosilla en España. Bueno, pues me la echaron los Reyes Magos, básicamente. Y entonces, bueno, en lugar de venir de Oriente, pues vino de algunos decomisos a una tienda de electrónica de aquí de mi barrio. Y bueno, la historia es, pues yo creo que mis padres fueron a la tienda, pues, en busca posiblemente de la Nintendo. Claro. Y, porque por aquel entonces, pues tampoco era la NES, era la Nintendo, ¿no? Igual que la Master System era la SEGA. La Nintendo, sí. La Nintendo. Y yo creo que, pues, el hombre de los decomisos, pues les diría, pues mira, esta consola es más baratilla, tiene 50 juegos en memoria, y para todo lo demás es igual que la Nintendo. Y entonces, claro, lo más gracioso de eso es que a efectos prácticos era completamente verdad, ¿sabes? Sí. Todos los juegos que yo probé de Nintendo, que probé unos cuantos, funcionaron a la próxima. Claro, porque eso era compatible con los cartuchos de Nintendo, ¿no? Eso, yo creo que al 99,7%. Sí, que había mejor alguna por ahí que llevara algún chip especial, alguna paranoia. Probablemente, sí. Pero, en general, yo he probado, vamos, he probado muchísimos juegos originales de Nintendo, y recuerdo que solo uno me dio un fallo, que era uno de estos de los Juegos Olímpicos, no recuerdo el título, no sé si era Tracanfiel o alguno de estos. Igual, sí, Tracanfiel, me acuerdo de jugar, yo tuve la Nintendo, la Nintendo, Nintendo. La NES. La NES, efectivamente. Y había el Tracanfiel 2 que se salía ese juego, tío. Tenías hasta las intros de, bueno, lo típico de la ceremonia de apertura y tal, que te ponía palote para aquella, porque no estabas acostumbrado a ver en CPC intros ni... No, a ver, la alucina. Tenía la prueba de triple salto, quizás, o esa era la primera parte. Creo que sí, ¿eh? Posiblemente sí. Tenía muchísimas pruebas. Tenías Grima, tenía triple salto, posiblemente sí, ¿eh? No te... Porque me puede estar traicionando la memoria. Tenía mogollón de pruebas, iban agrupadas como en días, en plan como si fuera olimpiada total y absoluta. Sí, 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 sí. Pues si era ese del triple salto, ese es el único juego que me falló a mí en la clónica esta, en la creación de la NES. Por lo demás... Bueno, mira, por lo que yo leí hace poco, estas consolas clónicas realmente lo que hacían era... Copiaban la circuitería de la Nintendo original y la reproducían con chips más baratillos o genéricos de los que querían comprar en cualquier tienda de electrónica. Y luego, si algún microchip era propietario de Nintendo y tal, y no podían... No existía el genérico, por así decirlo. Sí. Pues investigaban un poquito cómo funcionaba y lo hacían un montaje como buenamente pudiesen para reproducirlo. Y les salió bien la jugada, porque la verdad es que esas máquinas funcionaban, por lo menos la que yo tuve, bastante bien. Sí, la gente que la tenía por aquí no... Bien, bien, vamos, la gente funcionaba de puta madre con ellas. Aquí, te decía, bueno, antes fuera de cámara, aquí era la NASA sobremanera. Sí. Y luego de impondo, que fue la que dijo el amigo Enrique García, yo la desconocía, aquí eso no llegó, pero... Pues bueno, ahí estaba también, había gran mercado de máquinas estas. Lo que sí tuve, pero ya en fechas más recientes, no sé decirte que se la regalé al hijo de un amigo, ponte a lo mejor hace, no sé, seis años o por ahí, una cosa así, cinco o seis años. Bueno, iba yo andando con la mujer por un centro comercial, no vamos a dar publicidad. Y nada, había ahí un tío con un puesto de estos que, ya ves que a lo mejor en los centros comerciales estos, aparte de haber las tiendas normales y todo este rollo, ahora se lleva mucho como poner puestos por en medio del pasillo, de móviles, de no sé qué. Pues había ahí un tío que vendía, eran como unos mandos, unos pads, para entendernos, que conectabas a la tele y venían en memoria juegos de Nintendo y él cada vez tenía así como si fuera un rollo para simular, como si fuera para apuntar con el punto de mira y tal, para jugar los juegos de estos del... ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Sí, los de la pistola, los del... sí, sí, también, los... sí, pues... Duján o Dujún, ese, efectivamente, y se la pillé por no sé cuánto, cuánto me costó, a lo mejor 30 euracos o por ahí, venía con mogollón de juegos. Pues está bien, ¿eh? Sí, estaba de puta madre y le estuve dando un poco de leña y tal, y bueno, un día que vinieron por aquí los amigos con los niños pequeños y tal, dije, ah, mira, ahora cuando, después de reformar la casa y tal, ya no tenía yo así mucho espacio para meter mucha cacharrería, y digo, ah, mira, llévala para allá y disfrútala como mejor puedas. No sé si alguna vez la debieron de poner para jugar y tal, pero bueno, no creo yo que haya sufrido mucha cacharrería, tenía como un transformador, había que ponerle justo el... Sí, bueno. La medida de la corriente, si te pasabas de listillo... Explotaba eso, ¿no? Podrías trincar, sí, era muy grande. Y dos mandos que se conectaban, era una cosa rara porque se conectaba un mando al otro, o sea, era como... Sí, sí, yo me suena haber visto... Era como un mando al otro y cada uno... pero bueno, no estaba mal, ¿eh? Y traía... Pero los juegos eran los... los juegos eran los originales de... Sí, 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 lo que sí que no traía, pero el Mario Bros, el primero, bueno, el Mario Bros, el Super Mario Bros, porque existe Mario Bros a secas. Sí. Ese me parece que sí venía, pero los otros ya no. Juegos de mucho nivel no, eran juegos más... No, no, pero bueno. Más clandestinos, los típicos de Zelda, de los Super Mario Bros, los... yo qué sé, juegos así de, vamos a decir, de cierta entidad en la NES. No, esos no venían, venían ya más tipo, pues yo qué sé, el de las motos, ¿cómo se llama? El Bike... El City Bike, efectivamente. Juegos así más, un poco más pachanguerillos. Bueno, el Duck Hunt ese sí que lo traía. Y bueno, juegos así más, un poco más tal, pero... Sí, que son realmente los que venían en todas las clónicas estas de la NES, porque tampoco... Sí, que no entiendo yo tampoco, May, por qué... y apuestos que estaban metiendo juegos que tampoco creo yo que tuvieran licencia de ninguno de ellos. ¿Por qué no metían de los buenos, de Konami, de yo qué sé, los famosetes de Nintendo? Hombre, a ver, yo creo que tiene su encanto, ¿no? Porque de los... luego vamos a ver, también cada modelo tenía los suyos, ¿eh? Hay modelos que traen, por ejemplo, el Contra, que no es poco. Sí, eso es, estamos hablando bien ya. Es que hay modelos y modelos, yo he visto por ahí, ya investigando en internet, modelos con el Arkanoid, con tal, cosas que yo no había visto. El Arkanoid posiblemente lo trajera a esta. Sí. Posiblemente lo trajera a esta. Pero bueno, ya te digo, juegos así en plan de rollos de llamas currados, en plan de Disney, de historias así, no, de esos ya no... Sí, claro. No, no, a mí me muestro. Bueno, se puede decir que los juegos que traían, lo más moderno puede ser a lo mejor año 87, o sea, año 88 ya estoy seguro. ¿Será juegos más del tipo de los que vamos a ver hoy, aunque hay alguna joyita por aquí, pero más o sí de este tipo? De este tipo. Y, bueno, ¿qué juegos te...? ¿Recuerdas algún juego, aparte de los que podamos tratar hoy aquí, que te traía? Sí, 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 sí. Que fuera así de más nivel o... Sí, sí, sí. Mira, digamos que... Vamos a ver, parece mentira, pero me ha costado mi esfuerzo hacer este top, ¿vale? Porque aunque nos movemos en un rango de 45 o 50 juegos y tal, aquí realmente no hay término medio casi, ¿vale? Esto es como un número binario. Aquí los juegos o no te gustaban, o están en el grupo de los que no te gustaban, o están en el de los que sí te gustaban. Y dentro de los que sí te gustaban, pues como tampoco son juegos con mucha profundidad que se digan y son aquí... O sea, dentro de los que sí te gustaban, pues te gustaban por igual todos, todos te molaban, ¿sabes? Entonces elegir 5, aunque sea entre... o sea, ponle 20-25 que te gustasen y 15-20 que fuesen una mierda. Por dentro de esos 25 que sí te gustaban, me ha costado elegir, ¿sabes? Y casi he elegido 5 porque había que elegir 5, pero cualquier otro hubiese encajado bien. Entonces es un poco difícil, ¿eh? Dentro de un rango tan pequeño de juego para... Es jodido, es jodido acotar siempre 5 juegos y a todo esto. Vamos a dejar esta pregunta para el final, para ver qué dejaste fuera mejor, sí. Vale. Al final del todo, después de pasar por los juegos, a ver qué dejaste fuera. Vale, estupendo. Nada, si quieres le damos al play y nos vamos, ya lo sabéis, siempre vamos del 5 al 1 para darle un poco de emoción. Bueno, así que cuando tú me digas... Si te parece, Visalma, un pequeño comentario más... Sí, 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 cómo no. Mira, yo reconozco que yo pensaba que de estas clónicas falsas, de estas de la NES, existirían, no sé. Yo hasta hace dos semanas pensaba que existían, pues qué te voy a decir, 10-15 modelos diferentes, ¿sabes? Y me parecían ya un puñado. O sea, cuál fue mi sorpresa investigando por internet, cuando me encuentro, macho, que existen más de 300 modelos de piratas de la NES, tío. Y estas páginas de Retromuseo y tal están bien categorizados y bien explicados para de todos los tipos y colores, macho. Imitación de la PlayStation, imitación de la Nintendo 64, imitación... O sea, de todos los tipos y colores que te imagines. Probablemente esa que me has comentado, que le regalaste al amigo de tu hijo, sea un modelo categorizado ya como... 300 modelos, macho. Joder, tío, vaya puta pasada. Ya, ¿sabes? Bueno, era lo que decía esto, así que empezaba a coger el chip para aquí, para allá, lo que no sé, el resiste un poco de ingeniería inversa de aquella manera. Sí, 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 sí. Sí, por lo que parece yo, por lo que he leído así directamente, como si te sacan el esquema de la NES, te bajas a la tienda de componentes electrónicos de tu barrio y también estoy integrado. Claro, lo bueno que tenía, por ejemplo, a tuya, que la mía no tenía, esa que compré yo de los mandos, claro, eran los juegos y ya estaban. Bueno, tenía, claro, lo bueno que tenían estas vuestras era que eran compatibles y podías meter los cartuchos de... Claro, aquí no había posibilidad de meter más juegos. Eso era lo que había ahí grabado, pues, no sé, me imaginaré. Eso es una pena para... Sí, sí, es una... Para los usuarios de NES auténtica, joder, es una pena que en un momento dado no te pasen un cartucho de 100 juegos y que funcionasen. Oye, una última pregunta. Yo los tenía en memoria, ¿eh? La creación esta que yo tuve lo tenía en memoria. Tú encendías... Eso te iba a preguntar yo. Si estaba dentro de un cartucho, ¿estaba ya metido dentro de algo? Estaba en memoria, ¿vale? Pero luego también eso, ya, haciendo arqueología por internet, tampoco era en memoria, ¿sabes? Era como un cartucho que estaba acoplado debajo ahí de la... debajo de la placa base, estaba acoplado y le dabas preferencia. Y antes, si tú no introducías ninguno, era ese cartucho el que entraba. ¡Ay, qué grandes, tío! Eso entonces, haces cuatro destornilladores, lo quitas, lo ves. Y tal, mira, el cartucho de los 40 juegos. Si meto uno, bloquea la anterior, entonces... Oye, ¿no conservarás la... no, no? No, no la conservo, macho. La vendí en... Adolescencia loca. La vendí ahí. Joder, qué pena ya. O sea, tampoco está muy cara, ¿eh? Por eBay y tal, no está del todo... Lo que sí conservo es el cartucho, además de los 40 juegos en memoria, traía el cartucho para los juegos de la pistola esta que tú comentabas. Sí, sí, sí. Traía la pistola y traía el... el Dughand este. Y dos o tres más también de tiros. Muy chulos, la verdad. Tampoco recuerdo... Hombre, me acuerdo en el... Yo que tenía el cartucho del Bayou Billy, ese había fases que eran... que eran de disparar, así como... Rollete Operation Wolf, una cosa así, para hacernos una idea. Pero tampoco recuerdo yo muchos juegos de... de estos de meter tiros con la pistola. No se me vienen ahora a la cabeza... Que seguro que hay más, pero claro, si tenemos en cuenta lo que costaban los cartuchos y tal... En aquella época no podías disfrutar, disfrutabas de... No sé, lo hablábamos alguna vez. No sé, no atrevería a decir un número, pero ponte que a lo mejor en toda la vida la consola... Que tuvieras tú en propiedad, que tuvieras tú en propiedad tuyos, que no ya después de cambiarlos con colegas y tal... ¿Qué podías tener? ¿Diez juegos y ya estoy tirando...? ¿Tirando por lo alto? ¡Alto! Claro, es que tú te pones... El contexto es una familia por normal. De los años finales de los 80, una familia mediana, normal. Una videoconsola, tío, no era una inversión tan buena como un ordenador. Como un Astra o un Spectrum, o incluso una amiga o tal. Porque una consola te la comprabas, te dabas tu juego, que estaba más guapo que los del Spectrum, que tal... Pero que igualmente en tres semanas te lo habías machacado fácilmente. Si no te gustaba, porque no te gustaba. Y si sí te gustaba, porque te lo machacas de tanto que te gusta y te lo culminas en tres semanas. Y entonces, claro, ¿qué haces? ¡Mama, cómprame otro juego que vale en seis mil pelillas! ¡Imposible, tío! No era fácil. Lo único era, bueno, el rollo social, ¿no? De lo que tú dices, que intercambiando con colegas y tal, pues tú al final... Los Videoclub también. Yo alquilé mucho. Alquilé mucho. Ahí conoces juegos. Y es que yo alquilé un juego un viernes, y el lunes cuando lo devolvía ya me lo había... No sé si pasado, ¿no? Pero había machacado tanto que ya es que me daba igual tenerlo que no lo devolvía. Sí, correcto. Y ya está, claro. Alguno recuerdo yo. Mira, lo tengo que traer al canal, tío. Pero no... Hoops, Hoops era... Tengo que investigar, tío. Se me va la pinza mucho el Hoops de baloncesto de uno contra uno. Era con varios jugadores. Ese recuerdo haberlo alquilado en el Videoclub y ventilarmelo en un fin de semana. Además estaba muy bien porque te lo ventilabas con cada tío... No sé cuántos traía, a lo mejor 5, 6, 10, yo qué sé, para escoger diferente. Y era en plan como el Street Fighter, que tenía cada uno su final diferente y tal el tío. Oye, lo tengo que traer yo aquí al canal, eh. Mira, se me vino ahora a la cabeza a mí con esto del tema de los Videoclub. Tengo que poner... Pero mira, tipo uno contra uno, tipo... Sí, sí, uno contra uno de baloncesto así callejero. Y creo que se llamaba Hoops, eh. H-O-O-P-S. Puede ser, sí, Hoops. Te voy a decir más. Ahora me estoy refrescando. Podría ser de jaleco, compañía no muy allá, que también hacía arcade. No lo sé, no lo sé. Tengo que volver a ese juego. Tengo que mirar a ver... Lo tengo que tener por ahí seguro en las ronces. O sea que... Tengo que volver a él y echarme una partidilla. Y ahora que se me vino a mí... A ver, vale mucho. Estas charlas valen mucho para el tema de ejercitar un poco, eh. Estas charlas, tanto escucharlas como participar en ellas, guau. Te da pie a decir, mañana me hice una partidita a este, mañana al otro. Sí, sí, sí. O sea, yo lo sé, sí. Se suele decir, ¿no?, en general que ha envejecido mal, que tal. Pues yo pienso lo contrario, tío. Yo veo que la NES tiene catálogo tan grande y un montón de juegos por conocer, que muchos molan un puñado. Que para mí eso significa que no ha envejecido mal, que todavía da pie a disfrutar mientras haya pie a que disfrutes. Yo creo que no. Y muchos de ellos tienen, como me gusta decir a mí, la jugabilidad intacta en el sentido de que no... Tú los pones ahora mismo, puedes jugar y que no se te hace duro. No es lo mismo que a lo mejor poner un juego de 8 bits, que los hay también muy buenos que mantienen la jugabilidad de puta madre, tal como a lo mejor lo recuerdas tú hace años que no juegas y lo recuerdas que tal. Pero hay otros que es verdad que a lo mejor tú los recuerdas de una manera, los pones y dices tú, joder, el muñeco no va ni a tiros. No responda aquí. Vuelve al salto y salta tres segundos después. Pero yo creo que no, que aquí hay muchos juegos y que funcionan todos perfectos. Son jugables, vamos, a día de hoy. No tienen nada... Y es que luego además hay un montonazo, tío, de... Vamos, yo por lo menos me bajé un... De internet, el típico paz gigantesco de Ron de la NES. Y me venían muy categorizados, ¿sabes? A lo mejor hay miles de juegos, no sé, un montón. Y me venían todos categorizados en un directorio, plataforma, velocidad, lucha, no sé qué. Y dentro de cada uno de esos directorios hay un subdirectorio con otros, ¿no? Y esos son juegos, pues, clandestinillos, como te diría, ¿no? Muy desconocidos. Dentro de cada... No sé, te vas al directorio plataformas, te metes a otros y tienes un montón ahí de juegos, tío. Pues ahí eliges cinco juegos para probar y de cada cinco que eliges, macho, cuatro molan un puñado. Cuatro suelen estar bien. Sí. Y entonces dices, joder, pues la Nintendo, madre mía, lo que falta por conocer y lo que queda por disfrutar, ¿sabes? Además, ojo porque... Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, Mike. Además, ojo porque los juegos que, por ejemplo, hoy vamos a tratar algunos que son muy antiguos, porque puedes decir, oye, es que el, joder, el Mario Bros. 3, claro, estamos hablando ya de la última vida que tuvo la consola, normal que sean juegos que ya tengan exprimido el hardware, sepan todos los truques, pero hay juegos aquí que son del 84, de cosas esas que tú los pones y juegas perfectamente. Y juegas. Hombre, no esperes, coger, eso, echarte, engancharte tres semanas, pero después de cenar, echar tu horita, coger tres, cuatro juegos de la Nintendo antigua. Pues realmente estos juegos de las Nasas estas, de las Clónicas, yo creo que son representativos, ¿no?, de lo que puede ser la primera época de la NES, los primeros juegos de la Nintendo, que es un poco el encanto que tienen, ¿no?, que tú te comprabas una NASA y, bueno, no eran grandes juegos muy elaborados, pero era parte de la historia, ¿no?, de la primera época de Nintendo. Y lo que tú dices es que coges cualquier jueguecillo de esto, lo puedes coger y te puedes echar tu media hora después de cenar, pero tranquilamente. Sí, sí, lo pones y te vas picando ahí un poco y un poco más y tal, y cuando te das cuenta es lo que dices tú, pasó media hora y ahí sigues como un tonto dándole al mando y, vamos, que no, esto es tan entretenido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada. Nada, sí, eso, vamos a darle al play, vamos a darle al play y, nada, número cinco, vamos a ver ya. Comenzamos en el número cinco con Exerion. Los matamarcianos al poder, sí, señor. Sí, aquí tenemos un matamarciano, pues muy en la onda gálaga, moncresta, este estilo, ¿no?, de... Sí, galaxia... Sí. ¿Qué se puede decir? La herencia de Space Invaders, ¿no?, de estos que... Sí. Es una pantalla y estás fija, entre comillas, porque en este juego no estás tan fija, pero bueno. Esta es el encanto, ¿no?, del Exerion. Esta es una pantalla de bien oleadas de marcianos y, nada, pues a ventilarlos y cuando te ventilas a todo, pues pasas a la siguiente pantalla y tal. Muy al estilo, eso, Galaga, Galaxian y tal. ¿Cuál es el encanto de este juego que a mí particularmente me gusta mucho? Pues es el control de la navecita, del avión. Que, digamos que el control tiene una cierta inercia, o bastante inercia, que lo hace... Pero bueno, dentro de esa inercia es muy controlable, ¿no? Es una inercia que se deja jugar bastante bien. Y esa inercia va acompañada con ese scroll que se ve abajo, que es lo que se llama el scroll para lags este, ¿no? Sí, bueno, trata, sí, de simular como... Bueno, en este caso es que no estamos hablando de los típicos scrolls para las que van, digamos, de izquierda a derecha, que tienes uno en primer plano, otro aquí, otro aquí, otro... Para entendernos y que la gente, que supongo que casi todo el mundo lo conocerá, lo que sucede en Seattle Go's Debeys. Tú pones en Seattle Go's Debeys en Amiga y tienes muchísimos planos de scroll, ¿no? Bueno, digo este ejemplo porque es el primero que se me viene a la cabeza, pero hay muchos más juegos que tienen varios planos de scroll que van siempre en profundidad, desde uno inicial hasta... Aquí lo que trata es simular es como que el decorado viene hacia ti, ¿no? Como si estuvieras avanzando, pero queda allí un poco el movimiento de aquella manera, ¿no? Hombre, a mí me gusta, ¿no? Porque lo hace... Es llamativo, es llamativo. Le da la identidad al juego, ¿no? Diferente a otro, pues si estuviese fijo, se jugaría igual, prácticamente se jugaría igual, pero igual, no sé, no te sumerge a mí, me sumerge entre la inercia y el scroll. Es como que... Con esos vai-beners de la nave, además de controlarla, no sé, como que te... Te transmite un poquito esa inercia, ¿no? Estamos hablando que esto... Joder, en el año 85, en NES, y es un port de un arcade del 83. Que en el 83, y en el arcade, es diferente, pero tiene ese mismo scroll y ese mismo control de la nave. Pues eso, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Y luego, aparte, pues el juego en sí, a mi parecer, es muy divertido. Mata marcianos, sin más. Yo admito que este juego no lo conocía, lo jugué ahora por primera vez para capturar el gameplay este. Y es lo que tú dices, es como, digamos, una evolución. A mí me recuerda una mezcla entre, bueno, todos estos que hablamos de Galaxian y todos estos. También, ¿cómo te diría? También tiene parte, ya tirando muy tal, a la plaga galáctica del Aston CPC. En el sentido de que no es como Galaxian esto, que tenemos unos enemigos fijos, que luego ya sí que se van moviendo. Sino aquí salen como oleadas de enemigos, un poco de forma aleatoria. Que es lo que venía en la plaga galáctica, que te salían por todos lados, no estaban ahí fijos, colgando, como en el Space Invaders, y luego... Sí, la famosa plaga galáctica, a ver si la pruebo, que tal. Sí, 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 de Paco Suárez, el creador de la foto. Entonces, bueno, es difícil, ese juego es... No tiene la jugabilidad de esto ni de coña clara. Entonces aquí el aliciente que tenemos con respecto a todos estos juegos que citamos antes del Space Invaders, y eso es que, por un lado, trata de ese fondo que tenemos abajo, de hacernos creer que estamos como avanzando hacia adelante, va cambiando el paisaje, que ya no está solo estático una pantalla, encima lo que dices tú, lo de la inercia y poder moverte como un pequeño scroll de izquierda a derecha, hace también que, bueno, que tenga su identidad propia para diferenciarse un poco de los clásicos matamarcianos de toda la vida, ¿no? Y además lo que has comentado de los enemigos, a diferencia de los demás, estos tienen, no, no voy a decir inteligencia artificial porque tampoco mucha inteligencia, pero te van persiguiendo. Sí. Más despacio que tu nave, pero su movimiento es perseguirte. Vayas tú para donde vayas, ellos te van a perseguir. Entonces le da, pues eso, una jugabilidad muy particular, ¿no? Muy en serio. Sí, además parecen ciertos puntos que, si es como que están avanzando para ti, pero otros puntos parece que se retiran hacia arriba, que no tienen el mismo patrón, bueno, que seguro que si te pones y juegas 20.000 partidas nos acabas pillando el mismo, el patrón de movimientos, pero en un principio te da la sensación de un poco, sí, de que el enemigo va un poco por su cuenta y tiene su pequeña inteligencia artificial. Sí, te medio persigue y digamos que aquí un poquito, sobre todo las primeras partidas, porque, ojo, yo no sé pisar más qué tal se te ha dado, pero yo rejugándolo ahora por este top, las primeras partidas, pero un desastre, hasta que me he pasado en pantalla, bueno, porque, claro, la inercia, recoger otra vez el control. Y luego al final, bueno, un poquito la mecánica, sobre todo al principio, es aprovechar la velocidad de tu nave en comparación a la lentitud de los enemigos y empezar a dar vueltas y ir rodeándoles, rodeándoles y disparándoles, ¿no? Luego, aparte, tiene dos disparos diferentes, eso es también una cosa muy propia, ¿no? Tiene el disparo lento y luego el rápido, pues tipo metralleta. Entonces, este que es tipo metralleta es limitado, pero cada vez que tú matas a un bicho te dan un disparo más de metralleta, entonces, gastas, pero si matas bicho te dan uno más. Entonces, tienes que intentar mantenerlos y los otros los tienes infinitos, son más lentos, ¿no? Entonces, también juegas un poquito con eso, con los dos tipos de disparos. Sí, 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 ahora justo coincidentemente estamos hablando de eso, ahí disparando con el de metralleta, que es como un disparo solo, y luego está el disparo doble, que como bien dices, es como más lento. Yo no sé lo de las fases, porque yo aquí realmente en el gameplay empiezas como un planeta, no sé, bueno, marrón, yo qué sé, puede ser Marte, por decir algo, y avanzas hasta un planeta que es ya más verde, como con nubes, que es como la Tierra, pero yo no sé si eso es una fase diferente, ¿entra dentro de la misma fase y tienes que llegar a un monstruo o...? Yo diría, porque ahora que jugándolo no he pasado, creo que tres o cuatro pantallas de estas diferentes, y en ningún momento ha habido un parón que me diga... Fase 2, fase 3. Yo entiendo que será, pues sí, un cambio, sale una especie de monstruo, el arcade es diferente, de todas formas, porque esto es un port ya... No lo probé, no lo probé, y mira, pues yo como no sabía del juego hasta que lo probé para aquí, mira, no, no, lo tengo que apuntar para ver cómo es el arcade original. El arcade se deja jugar muy bien, es diferente, pero se deja ligeramente diferente, y se deja jugar muy bien. Entonces lo que tú dices, también eso le da encanto al juego, porque tiene esa variedad, que cuando pasas una fase, cambia completamente el colorido y el escenario, y eso, bueno, pues, aunque sea los ojos, pues te los airea un poquito, ¿no? Pero vamos, no lo sé, yo entiendo que sí, que será un cambio de pantalla, un cambio de fase. Sí, yo creo que más... La mecánica del juego debe estar basada en resistir todo lo que puedas oleadas de enemigos, sin ningún cambio de ningún tipo, tú estar ahí, a ver cuánto tiempo aguantas, y por supuesto estos juegos antiguos, ya sabemos todos que los finales y eso, más o menos, brillan por su ausencia, y el encanto que tenían era a ver quién hacía la puntuación más alta, lo de los finales, así curraletes y tal, vino con posterioridad en los videojuegos, eran simplemente... Esto, yo no te lo puedo asegurar. ...y lo que quieras empezar otra vez. Aquí no lo sé, ¿eh? No lo sé, esto estoy ya teorizando. Sí, yo no te lo puedo asegurar, pero yo doy por hecho que esto no tiene ni final, vamos, que tú terminas la última pantalla, y sin aviso siquiera de que empiezas otra vuelta, esto continúa desde el principio y ya está. Sí, sí, lo que aguantes ahí y a correr, sin más, sin más. Pero interesante propuesta esta, Mike. De todas formas, como decíamos, si ya la primera pantalla, si no eres un jugador muy habituado, ya se hace duro, pues yo no sé si avanzas esto a la pantalla 10-12, lo que puede ser, puede ser, vamos. Dándote, da madera por todo. Así que yo este juego lo recomiendo en especial a la gente que le gusten los matamarcianos clásicos estos de, bueno, hablamos de Space Invaders, Galaga, Phoenix, Galaxian, Camille Galaxian. Mira que yo no soy de juegos así de naves, y Galaxian es uno de los que más me gusta. Quizá le tenga cariño, porque es de los primeros juegos que recuerdo yo haber jugado en mi vida, en la máquina original, estando de vacaciones en Gandía, tío. No llegaba ni a la máquina, tenía que poner la silla y echar los cinco, bueno, los cinco duros no, porque aquella no debían de ser ni cinco duros, seguro. Y le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño, y es un juego que a mí me gusta mucho, y a mí, la gente que les guste este tipo de juegos, yo entiendo que son... A ver, no son los matamarcianos que vinieron después, como el Artive y todo eso, todo muy burrado, pero estos juegos tienen su encanto, y yo, a la gente que le guste en estos juegos así, diversión rápida, simple, sin comerse mucho la cabeza, un botón, disparar, y no hay más historia. Izquierda, derecha, se lo recomiendo encarecidamente. Bueno, izquierda, derecha, ojo, que aquí podemos ir también hacia arriba y hacia abajo, como dices tú, rodeando los enemigos y tal. Claro, es que eso yo creo que es también parte de... Cada juego, pues tiene su cosa, que él hace como... su propia identidad, ¿no? Y el Xerion yo creo que tiene eso, que la navecita la puedes subir hasta arriba, hasta el borde de arriba de la pantalla, hasta el borde de abajo, hasta el borde de la izquierda, hasta el borde de la derecha, a diferencia de a lo mejor el Gal, ha dado esto que tenías un espacio ahí más pequeñito, y de ahí de ese ranguito no salía. Bueno, pues tiene su... tiene su cosa, tiene su cosa, el juego. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más, o quieres que... avanzar de puesto. Venga, pues subimos para arriba. Pues vamos a subir para arriba, ahí os queda ese Xerion de... como deberes, pero, ojito, que vienen otros cuatro que... que no se quedan muy atrás, ¿eh? Vamos, número cuatro. Venga, pues para el número cuatro, tenemos a Match Rider. Match Rider, amigillos. Oye, aquí tenemos... podemos decir... bueno, así medio inventando... juego no oficial del halcón callejero, o algo así. Sí, porque bueno, ya el nombre... bueno, el coche fantástico era Nice Rider, este, Match Rider, una moto... la imaginación por aquel entonces, no habrá falta ni que... que sea oficial lo que no lo... o sea, te lo imaginas y ya está. Bueno, yo que sé, también estas clónicas traían bastante juegos de... bueno, bastantes, unos cuantos, ¿no? Juegos de carreras, de velocidad. Y, pues eso, había que elegir alguno, pero había otros tantos que... no sé, el Cire Vique, que tú has comentado antes, entre ellos, que perfectamente podían estar en este top, ¿sabes? Pero, bueno, este juego, poniendo un poquito en situación la historia, pues, dice, año 2.112, y la Tierra ha sido invadida por los aliens, y han dividido el planeta en sectores o no sé qué, y me molesta un poquito en traducirlo, el pantallazo este en inglés que sale, y, bueno, tú tienes que ir con la moto, teóricamente, a destruir los aliens de cada sector, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un juego que controlamos una moto, y esa moto dispara, con lo cual podemos eliminar a, tanto a los coches, o a los vehículos que van con nosotros en la carretera, como a los obstáculos que se ponen ahí por medio, y, ¿qué tenemos? A ver, este juego también es complejito, yo creo, para el año 85 que estamos hablando, tiene tres modos de juego, un modo, donde tenemos que recorrer una serie de circuitos, diez en total, y, no va por tiempo, tenemos todo el tiempo del mundo, pero tenemos vida, y cada vez que nos chocamos, o cada vez que, nos salimos fuera de la carretera o tal, perdemos vida, cuando la perdemos, se acabó la partida, y lo que te dé tiempo continuar, otro modo, que si ya es más clásico, que es por tiempo, tienes tanto tiempo para hacerte el circuito, si te lo haces, continúa así, ¿no? Eliminado, el tercer modo, es exactamente igual que el anterior, pero en este caso, vas tú solo por la carretera, será un modo más fácil, ¿no? Para entretenerte, y, y luego, bueno, el último modo no es un modo, es, no sé si lo has visto visar, me imagino que sí, que es un editor de circuitos, no sé si, abajo de todo lo has, pero no, no, no ando detrastrando con él, pero sí, me fijé que, sí, sí, que solo tenía también, creo, el escite, sí, 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 exacto, exacto, en el circuito de bike, tú te hacías el circuito de motocross, con las montañas y todo eso, y en este lo que te haces es, en las curvas, ¿no? Te haces un circuito de principio a fin, metes todas las curvas que te dé la gana, y de todos los tipos, yo eso no lo he usado nunca en su día, y ahora lo veo desde otra perspectiva, pues como algo muy, muy cuco, para un juego tan antiguo, pero que realmente, pues ya, con los tres modos que tenías, te sobraban, y se te hacía muy, era bastante pesado, diseñarte un circuito guapo y tal, pero bueno, ahí estaba, yo, Mike, este juego me recuerda, pero claro, el juego que yo digo, es posterior a este, pero se me da un aire, en el sentido, del rollo futurista, pero cambiamos aquí, la moto, por un coche, y es el Road Blaster, no sé si conoces ese juego, Road Blaster, el Road Blaster, y yo creo que lo he jugado, pero ahora mismo no, era un coche así como rojo, que ibas por la carretera, podías disparar también, que eso se parece en este, era también como rollo futurista, tenías que andar cogiendo, si no me equivoco, que es un juego también, que llevo sin tocar, desde la época del CPC, pero no lo has sacado, a mí me suena, he sacado un Road Blaster, Road Blaster, Road Blaster, que era, el Road Blaster, que era también, creo que se conoce como Road Blaster, que es, un juego de Mega CD, de estos de, como si fuera el Dragon's Fire y tal, sí, pero este no, este de jugar así, lo mismo, tú quitas aquí la moto, pones un coche, visto desde atrás, luego creo que disparabas, y que tenías que coger, gasolina, tío, si no recuerdo mal, había ítems de gasolina, joder, lo tengo que volver a poner, Road Blaster, en la portada, sale un coche disparando, un coche rojo, con unos cañones encima, buscadlo, y probadlo a ver, porque, ya os digo, nos va a recordar mucho este juego, lo que pasa es que el Road Blaster, creo que debe ser posterior, este no sé de qué año estamos hablando, este Match Rider, estamos hablando del 85, del 85, no, que va, Road Blaster, mira, qué sé, todo Blaster posterior, imagino 86, 87, sí, con la gorra, tío, además creo que la máquina original, puede que sea de Atari, creo que está basado en una, en máquina arcade, si no recuerdo mal, pero vamos, ahora estoy hablando todo completamente, de memoria y de tal, que, se me puede ir mucho la pieza, no, bueno, pues, este juego, año 85, desarrollado por la propia Nintendo, y, bueno, este juego fue, vamos, la Wikipedia lo cuenta muy bien, por eso te lo digo, este juego fue un, este juego fue un juego de lanzamiento, de la NES, en Estados Unidos, ¿vale? fue uno de los primeros juegos, en Estados Unidos, no en Japón, ni en Europa y tal, entonces, a ver, el juego, para su época, yo creo que, está guay, luego la música, la música es, celestial, tío, a mí la música, te mete en ambiente, tanto en los menúes, como, como durante el juego, como cuando te matan, a mí la música, me mola mucho, creo que, está bien, está bien, creo que, está muy en contexto, ¿no?, del juego, te acompaña, y luego otra cosa curiosa, la tenía que apuntar, que no se me olvide, es que, la moto tiene cuatro marchas, y las marchas son manuales, aquí no hay posibilidad, de elegir cambio automático, cambio manual, y tampoco son marchas de, high, low, son cuatro marchas, en toda regla, y las tienes que mover, con el control de dirección, arriba y abajo, para mover las marchas, un botón para acercar, vaya más rápido y tal, sí señor, cierto, eso, eso parece que no, pero, no sé, una tendencia muy común, que es, jugar a un juego, y decir, de velocidad, y decir, cambio manual, cambio automático, automático, pues, gracias a juegos como este, descubres cosas como, joder, pues, no está tan mal, cambiar de marchas, tiene su encanto, y tal, y una cosa que tiene también, un detalle muy bueno, arriba, bueno, lo estáis viendo en las imágenes, arriba, a la derecha, después de la energía, y disparo, y todo esto, y las marchas que van saliendo ahí, la una, dos, tres, tenemos un retrovisor, tío, que se van viendo ahí los enemigos, aparecer ahí, acechando en la sombra, eh, y no es un retrovisor de adorno, porque si un enemigo te da por detrás, ni siquiera te empuja, o te quita vida, directamente explotas, entonces el retrovisor hay que controlarlo, y si ves que se acerca un enemigo, viene a acelerar, o esquivarle, o lo que sea, o sea, está muy bien, está muy bien, es lo que dices tú, es otro juego de, de que media hora, pues, la puedes disfrutar, si, además, tiene su mérito, estamos hablando de juegos muy antiguos, eh, muy, muy antiguos, claro, 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 si, pueden resumir un poquito, estos juegos que trae la NASA, pueden resumir un poquito, la primera época de Nintendo, fácilmente, o sea, porque también trae algo, de lo mejor, o sea, el Donkey Kong, y tal, que sea bueno o sea malo, no deja de ser el Donkey Kong, original, un montón de juegos, ¿no?, por poner un ejemplo, un juego muy antiguo, pero que la mayoría, están bastante bien, para su época. Pues, muy bien, muy bien, este más Ryder, ahí, yo no sé si quieres añadir, añadir algo más, o, o lo damos, o lo damos, quizás. Yo creo que lo damos, ya, como curiosidad, vi en la Wikipedia también, echándole un vistacillo a la historia del juego, que se le considera, o lo considera, a lo mejor, quien lo escribió, ¿no?, pero vamos, como segunda parte espiritual, al, al F-Zero, de Super Smash, como segunda parte espiritual, y bueno, puede tener su, yo tampoco, me recuerda, mira, hay un juego, que ese sí que es antiguo, que a mí me gusta mucho, y me lo conseguí acabar en máquina, no en la máquina original, porque no la llegué, no la llegué a ver nunca, lo descubrí en MAME, a mí que me gustan así mucho los juegos estos de carreras y tal, de una moto que se llama Traverse USA, usa, usa de USA, vamos, de Yankeelandia, atraviesa Estados Unidos, ¿no?, y que nada, tiene a lo mejor, se ve la moto como desde arriba, pero tiene, cuando te aproximas al final de la fase, se ve como en esta misma perspectiva, y me recuerda, se me da un aire a esto, porque es un juego muy antiguo, el Traverse USA, no te sabría decir el año ahora, pero andará por ahí, 83, 84, y tendrá 4 o 5 fases, vas avanzando, que si las vegas, lo típico, Nueva York, y está muy bien ese juego, que ese sí que tiene una continuación, bueno, una continuación, también diría espiritual, pero sí que se le parece mucho, que es un juego que yo voy a, ese sí que voy a sacar en la sección extra, los arcades de mi pueblo, que se llama Rally Bike, que es exactamente lo mismo, clavadito, pero ya con gráficos ya potentes, un juego más nuevo, de finales de los 80 por ahí, o no sé si incluso a lo mejor del 90, principísimos, finales de los 80 por ahí, y ves clavado, además flipé cuando descubrí el Traverse USA este de Marras, porque digo, joder, este es el Rally Bike que jugábamos aquí en el pueblo, pero con gráficos más, claro, con gráficos antiguos, es un juego muy antiguo, y nada, habrá que echarle un vistacito, pues nada, otro juego más que tenéis para probar ahí, de meteros un poco en el papel no oficial, como digo yo, del halcón callejero, ahí dando tiros por la carretera, un poco también ahí, ambiente, este, ¿cómo se llama? que se me olvidan ahora las películas, estas son mejor, ¿cómo se me va la pinza? ay dios, las de Mel Gibson, hombre, del coche, de todo esto, del futuro, de, bueno, nada, se me olvidó, la cúpula del trueno, y todas estas, yo diría sobre todo la música, la música también la gente que, aunque sea solo por escuchar un poquito la música, que le eche un vistazo al juego, es cañera, es cañera así, como dando tensión ahí, según vas avanzando, pega muy bien, pega muy bien, pega, a la acción del juego, si señala, lo que vemos en pantalla, pues, pues nada, número 3, ya estamos ahí acercándonos, subimos al número 3, tenemos también otro juego, Madden Nintendo, puro y duro, que es, simplemente, el pinball, pinball, joder, May, tío, a mí, vale que son juegos, más simples, que el mecanismo, asmaracas de Antonio Machín, hay que reconocerlo, pero joder, yo los pinball, tienen un viciazo impresionante, ah, vale, eres de los míos, entonces, pensaba que ibas a decir, yo, los pinball, no puedo en ellos, no, no, los pinball, además, no hace tanto, que yo aquí un vídeo, yo sabía que existía, del pin, ya no me acuerdo el nombre tampoco, Lemupin, vale este, sí, del pinball este, del emulador de pinball de marras, y, joder, eso es una auténtica virguería, tío, eso es una puta pasada, mira, en este caso, vamos a ver, a pesar de ese aspecto infantil, que cualquiera, a lo mejor que no lo haya visto nunca, pues puede ver, que si las foquitas, y los pingüinitos, y ahí los pollitos en su huevo, saliendo y tal, como un ambiente muy nintendero, ¿no?, muy auténtico y tal, pues detrás de todo ese ambiente, se esconde, yo creo que un pinball, eh, divertidísimo, tío, y, un pinball del año 83, no tiene ni nada, estamos hablando de, más de 30 años, y sin embargo, tú ahora mismo, si te gustan los pinballs, cualquier persona ahora mismo, que le gusten los pinballs, se puede cargar este juego, y puede echarle media horita, fácilmente, picándose. Sí, una cosa que destaco yo, de este juego, es que, también, nuevamente, para lo antiguo, lo antiguo que es, la física de la bola, y de los, no está, nada mal lograda, ojito. Ahí, ahí la has dado, ahí quería yo incidir, vamos a ver, yo creo que en un juego de pinball, tío, eh, la física de la bola, por encima de todo, es primordial, ¿sabes?, porque ahí en un juego de pinball, estás haciendo un acercamiento a la realidad, realmente, más que cualquier otro juego, aunque sea el arcano, o lo que sea, aquí en el momento, en un juego de pinball, en el momento en que la bola, te hace el más mínimo extraño, ya sea de dirección, o de velocidad, o de lo que sea, ya te distorsiona como jugador, y en este juego macho, la bola, en ningún momento, te va a fallar, o sea, en ningún momento, tú vas a percibir, una alteración, o una sensación rara, entonces, eso, consciente de que estamos en el año 83, tiene, o sea, vamos, tiene un mérito brutal, y, y nada, pues eso, sobre todo eso, la física es muy buena, tiene dos pantallas, típicas de arriba y abajo, si esta es la de arriba y caes, bajas a la de abajo, si esta es la de abajo y caes, mueres, y luego tiene una fase bonus, que, que sale Mario, sale Super Mario, con, con un palo tipo arcanoid, y, y ahí sí es, sí, es tipo arcanoid, ¿no? como la bola, tienes que salvarla, de que se vaya para abajo, quiero recordar, que es para salvar a la princesa, de, yo no consigo, no consigo llegar a, no consigo llegar hasta ahí, pero, a la fase, la fase bonus, es en la pantalla de abajo, hay un círculo rojo, como una puerta de entrada, si la cuelas ahí, sí, sí, efectivamente, está saliendo ahora en las imágenes, claro, el tema es, cuando tú controlas ya para meterlo, que es el tema de los pinballs, los pinballs, tienen más, más, más historia de la que parece en un principio, no es solo dar, no es solo dar a los flippers, ¿no? creo que se llaman, no, no, ni mucho menos, no es solo dar ahí a lo loco, como que, hay que saber por dónde meterla, por dónde colarla, qué elementos hay que dar para sacar más puntos, y, y todas estas historias. Exacto, hombre, este, este concretamente, este pinball, pues dentro de lo que, en ese aspecto, es más bien simplón, aunque también tiene, bueno, para ponerte en perspectiva de la época, tiene también sus cositas, ¿no? y tiene sus, pero bueno, pues lo que tú has dicho, que la física es muy buena, y, y que se deja, se deja disfrutarlo, se deja. Sí, y además, joder, los, los, los controles, responden muy bien en todo momento, no tienes problema de decir, oye, es que di, di aquí al flipper, y no me dio la, no, este tiene, la precisión es muy buena, eh, y, fijaros que estamos hablando un poco del 83, como dices tú, más de 30 años, 32 años, 32 años, que se dicen pronto, y, y tiene sus cositas, de eso de colarla por un lado, lo de las, hay que si las cartas del póker, arriba, pues darle a los, a los rollos estos, a los laterales, que es que no sé cómo se llaman los elementos estos, a mí me gustan los pinballos, los típicos que de arriba hay de, las, las historias, y, oye, tiene cantidad de, cantidad de detalles, que, que no tenían, casi ni los, ni los pinballos reales físicos de la época, eh, que, joder, son, muchas de estas cosas vinieron, luego, posterior, y ya cuando empezaron las pantallas digitales, y todo esto, vamos al Star Wars, a Indiana Jones, a no sé qué, pero claro, es que, no sé, muy bueno, eh, la gente que le guste los pinball, este, junto así, Time Scanner, bueno, luego los pinball fantasies, y todos estos pinball dreams, y todos estos que vinieron a posterior, y, este, este muy bien, eh, a la simpleza, sí señor. Claro, este está, este tiene un vicio, y, lo único bueno, el ambiente, que, o sea, el panorama, pues, que sí, que es todo infantilón, y tal, que a lo mejor, yo qué sé, pero bueno, tampoco, que igual, yo qué sé, a lo mejor le metes ahí unas guitarras de rock and roll, o le metes ahí unos demonios, y parece que es mejor, pero es igual, o sea, o sea, aquí, bueno, con las foquitas, con los pollitos, pues bueno. es que Nintendo, lo de Nintendo, y bueno, van dirigidos a quien van dirigidos, y hombre, en su época, lógicamente, lo que tú dices, pues hoy en día, pues mola más jugar a lo mejor, coger, pero bueno, echadle un veo, porque, de verdad, que bueno, veis ahí en las imágenes, cómo responde la bola, cómo responden los flippers, y demás, pese a que yo soy un paquete, pero, echadle un veo, porque de verdad, que os va a gustar seguro, seguro, esto es garantizado 100%, los pinballs no tienen ningún secreto. Claro, este juego, este juego, a lo mejor, no sé, imagínate, siempre en el 83, lo haces en el 87, 88, y le metes 3 o 4 pantallas más, con la misma física, el mismo movimiento y tal, pero más otro tipo de pantallas, pues fíjate lo que sería, pues fácilmente el mejor, pinball de la NES, hace que hay 7 o 8 pinballs, yo no recuerdo un par de ellos, no sé si habla alguno mejor, en NES concretamente, pero que verdad, que este juego, joder, le das 3 o 4 pantallas más, con el mismo estilo de movimiento, y de todo y tal, y sería, vamos, sería la leche. Sí, 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 la caña total y absoluta, no, a más los pinballs, yo creo que más o menos, al que más o al que menos, le gusta a casi todo el mundo, verdad que si no manejas, puedes perder las bolas, porque claro, muchas veces no depende tampoco, a ver, tienen su destreza, pero muchas veces depende, es de un poco donde rebote la bola, entonces, sí, hay una cierta aleatoriedad, aquí es una mezcla de aleatoriedad, y habilidad, claro, ahí está, pues nada, gente, otro más que tenéis aquí, y ojo, que parecen juegos que venían en las clónicas de la primera época de Nintendo, pero ya veis que de diversión van bastante sobrados, May, no sé si quieres apuntar algo más, o avanzamos al número 2, o sea, nada, bueno, pues, number 2, a ver, dale ahí al play, a ver a qué nos sale en la máquina del tiempo, venga, pues aquí en el número 2, sí, avanzamos dos añitos, hasta el 85, y tenemos a un juegazo, tenemos a Yarkunfu, o conocido en las clónicas como Kung Fu directamente, Yarkunfu, que todo el mundo siempre hablamos de Street Fighter, bueno, concretamente de Street Fighter 2, porque ya casi nadie se acuerda, o es que no sé si se jugó muy poco en la época de la primera parte de Street Fighter, pero aquí tenemos eso, enfrentamientos uno contra uno, ya de hace ya, ni se sabe de años, y bueno, y podemos irnos incluso más atrás, con juegos de estos, quiero decir, parece que todo se inventó cuando el Street Fighter, pero no amigos, no, no, mucho menos, que sepáis que mucho antes había juegos de estos, mucho antes, yo creo que oficialmente, yo creo que sí se puede decir que este es el patriarca, de los juegos de lucha, yo creo que lo que más se parezca, porque, a ver, estaba este, que a mí me gustaba mucho, de karate, que, que se jugaba con dos palancas, pero claro, no dejaba de estar los tíos ahí parados, es un juego antiguo también, me acordaré del nombre, tío, joder, cómo se me va a mí la pinza, eh, karate champ, karate champ, un juego muy antiguo, un arcade, ¿no? Un arcade, un arcade, sí, se jugaba con dos palancas, y tú hacías las mañas con, con las dos palancas, pero estaban, estaban parados, no es como aquí que tú puedes rebotar, dar saltos, que es al fin y al cabo lo que, lo mismo que haces en Street Fighter, bueno, claro, a eso, a eso me refiero yo con, un poquito considerarlo el, a mí el tatarabuelo, no me gusta más decir el patriarca, ¿no? Como el originario, porque tatarabuelo, bueno, pues siempre hay tataratataratatarabuelo, el patriarca de los juegos de lucha, pues porque, por lo que tú has dicho, porque ya tiene una, hay unos elementos que se mantienen, pues casi hasta ahora, ¿no? Como son tener un luchador en frente de otro, cada uno con su barrita de energía, tienes un botón de puñetazo, tienes otro botón de salto, si le das para arriba, saltas, como es en Street Fighter, rebotas contra las paredes, y tiene ahí muchos elementos, a un nivel, pues muy primitivo, pues propio del año 85, pero, pero tiene ahí unos elementos que, bueno, sí, puede ser un pionero de los juegos de lucha, claramente. Sí, es que muchas veces tendemos a simplificar los, bueno, cuando hablamos de eso, de juegos tipo Street Fighter, juegos tipo Final Fire, juegos tipo, pero es muy interesante echar siempre la vista atrás, porque se desmienten un poco esos, esos parámetros que establecemos, ¿no? Final Fight, no, Final Fight estaba ante Renegade, y el Renegade es un Final Fight en toda regla, más antiguo, lo que quieras, más primitivo, todo lo que tú quieras, pero eso es el Final Fight de toda la vida. Hombre, siempre tienes que usar un término que sea comprensible, por la persona con las cables, ¿no? Entonces, si tú hablas con un chaval de 20 años, le dices, sí, un juego tipo Yarkun-Fu, de la leche, me diga a usted, claro, eso es, claro. Ahí está, pero aquí es lo que dices, tú, se mantiene, tiene ciertos elementos que se mantienen hasta la época, y ¿quién nos dice aquí que no estamos delante de un Street Fighter? Si lo tiene todo, la suma de energía, enemigos diferentes, con diferentes rollos, saltas, mañas distintas, dentro de las posibilidades de la época, no había seis botones, ni historias así, pero... No, pero, vamos a ver, lo primero, tener esto en una consola pirata de la NES, en mi memoria, baratilla y tal, tener este juego, que estamos ya diciendo como el pionero, de tal de cual, ya era un privilegio. Sí, y... Tenías ahí en memoria, la Kung Fu, venga, a echarme... No se podía a dobles, que eso, pues bueno, parece que tú ves, si alguien no lo ha visto y ve unos pantallazos, ya da la sensación de que si estás con un amiguete, pues uno contra otro, pues no. Aquí solo hay modo fácil o modo difícil, tú contra la máquina. y... y este... no sé qué te... Lo de los movimientos, que comentabas también, que pues fácilmente, no sé, ocho o diez movimientos diferentes. Si tienes unos cuantos... Además, también destaco yo aquí, Mike, que el personaje, bueno, el personaje y los enemigos, se mueven muy bien a una velocidad, todo responde perfectamente al mando, que... una velocidad envidiable, Que quien lo hubiera pillado en los CPC, sin cosas así, que se movieran los personajes tan fluidos por pantalla, ¿eh? Es un juego jugable a día de hoy, pues en los límites de los que hablamos nosotros siempre, de echarte una orilla muerta que tienes, y echarte unas partidillas, sí, es jugable. Puedes empezarlo y no te... hasta que te maten, no te vas a aburrir antes. No está mal. Tiene una fase bonus, que estás en la misma pantalla de la lucha, y te empiezan a llover objetos por los lados, y a diferente altura, y tú, pues, tienes que usar el movimiento adecuado en el momento adecuado para... vamos, para que no te maten, y... y... y bueno, pues eso, empiezas a las vueltas, tampoco tiene final, llegas al último muñeco, al último enemigo, telecargas, y empiezas el siguiente con otro color de escenario. O sea, muy típico, ¿no? de la época. La vuelta con otro color, y ya está. Pero, pero sí, es... Y bueno, también incido, me gusta la música. Muy así, muy china, muy oriental, muy... Sí, muy relajante para que juegues tranquilo, y tal. Lo que pasa es que al final se acaba haciendo repetitiva, yo creo, porque va siendo la misma en cada pantalla. Pero es muy mítico. Mola, mola, pero siempre la misma, y llega un momento que... Este juego, lo vi yo por primera vez, bueno, yo creo que tiene versión en CPC también, Spectrum y demás. Sí, sí, sí. Si no lo recuerdo mal. Sí. Pero la primera vez que lo vi yo fue un MSX, tío, en casa de un colega que lo tenía en cartucho, un MSX... Y es casi calcado, ¿no? Muy parecido a la NES. Creo recordar que tenía escenarios. Quiero decir, aquí yo por lo menos en este gameplay que estás viendo, y ahora mismo estoy entrando en la tercera fase, estoy siempre como dentro de un templo. En el mismo... Un templo, me imagino que será. Sí. Y yo creo que en el MSX que salía, si había como... O sea, había interiores y exteriores, ¿eh? Si no recuerdo mal, ¿eh? Podría ser, podría ser. Realmente este, de los cinco juegos que he traído aquí, este es el único que se puede decir que tiene... que está versionado para... El único que se puede decir que es multiplataforma, ¿no? Sí. Que está en Arcade, en Spectrum, en Astra, en tal... Y realmente tú juegas al Arcade y se parecen más las versiones de Spectrum y de Astra se parecen más al Arcade que esta, por ejemplo, de Nintendo. O sea, es decir, es una versión como muy... Un port como muy libre, ¿no? El de Nintendo. Vamos, sí se ve que es el Arcade, pero... El de Spectrum, por ejemplo, lo ves que es un calco, ¿no? Salvando las distancias, el de Astra. Y yo tenía entendido y creo que lo jugué hace poco por emulador, ahora que has dicho lo de MSX, me sonaba que era en MSX muy, muy, muy parecido al... aquí al de MES. Me sonaba, ¿eh? Pero ya, si dices que cambia de escenario... Hostia, puede que me esté... Claro, estoy ya... ¿Cuántos años ya de esto? Pero no lo sé, tío, lo tendría que mirar. Me daba la sensación de que... De que sí que cambia, pero a lo mejor lo mismo lo estoy confundiendo de luego haberlo jugado con posterioridad en CPC o... Ah, es que esto se amalgama aquí una cantidad de... Claro, claro, es normal. Es que luego está la... Para MSX salió una segunda parte porque yo no me acuerdo hace poco de también... Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2, ¿no? Yarkunfu2. Y es igual que el primero, la misma mecánica, el mismo control del muñeco y tal, pero en vez de ser de lucha, es de scroll, de... Como de avanzar, sí. De avance, de avance. Pero el movimiento del muñeco y tal viene a ser el mismo, ¿no? Es muy similar. Pero me parece que es solo un MSX, creo. No me haga mucho caso, pero... O sea, más Konami, ya sabemos que Konami trató de lujo al MSX, ahí se lució. Y en los ports que nos llegaron aquí de Konami a lo que eran los ordenadores de 8 bits, ya sabéis que venían todos de la mano de Imajin, que eran de Océan, en verdad. Imagínate. Que eran los que, bueno, hacían todos estos juegos. Este, el Grizzor, el Combat School, todos esos juegos, pues, que eran así de Konami y tal, conversión, pues, venían de la mano de Imajin. Y Imajin, bueno, tenía una calidad conversionando impresionante. Impresionante. Muy pocas veces, muy pocas veces fallaba. Fallaba ahí. Pues no sé, si quieres añadir... No, mira, sí, a propósito de esto, la verdad es que la mayoría de estos juegos de Clonicar de NES, los que estaban desarrollados por Konami, tenían su versión MSX, que era prácticamente un calco de la de Nintendo, muy, muy parecidos. Prácticamente cualquier juego de estos de NES, hay un montón de estos, el Rock Fighter, el Rock, el Rock, el Rock, muchos juegos en MSX brutales, muy buenos. Pues nada, ahí os queda Yarkun Fu, los que no supierais de él, me imagino que más o menos, es un juego bastante famoso este Yarkun Fu, no es un juego que se puede atachar de clandestino, pero bueno, siempre puede haber algún despistadillo y aquellos que pensabais que el tema de la lucha viene con el Street Fighter y tal, echarle un veo a esto, que ya lo veis en las imágenes, lo bien que se mueve y demás, y lo vais a flipar porque están ahí prácticamente, por lo menos, los parámetros esenciales, las características esenciales que vemos posteriormente en, bueno, quien dice Street Fighter, dice King of the Fighters o cualquier otro juego de lucha, están ya presentes aquí en el juego de Konami. Los elementos básicos de todo juego de lucha, los elementos básicos fundamentales están en Yarkun Fu, se pueden ver en Yarkun Fu. Solo le faltaría ya para la magia y que pudieras tuviera, que fuera, si matas al tío, pasas de fase. No tiene los rounds esto de a ver quién gana dos rounds ni... Ah, claro, sí. Pero sería ya casi el único elemento que le falta para ser ya perfecto, ya clavado. La verdad que sí. Eso vendría después, pero ya veis que, bueno, es que es clavado, no tiene... No, y respeto a las magias es una pena porque a ti sí te las tiran las magias, los malos. Sí, 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 sí. La pena es que tú no tiras. Los malos sí que disparan ahí los cabroncetes de ellos. Bueno, ahora mira, me está dando leña el de la... ¿Cómo se llama? La cadena esta de los cojones. Ahora es el más chungo porque ahí la cadena para contrarrestarla tiene que estar ahí en la posición... No, y luego, aparte, este juego también... Joder, pues... Tiene la primera mujer luchadora que creo que se conozca en la historia de los videojuegos. Sí, sale... Es la que no es chulí. Mucha gente dirá es chulí, ¿no? No es chulí. Sí, sí, va vestida así. Tiene cierto parecido. Ahora que lo dices, cierto, cierto. Yo aquí estoy hablando un poquito por intuición, ¿vale? Yo no sé, igual hay un juego por ahí... No, no sé, pero que yo creo... Yo no conozco a otra mujer luchadora antes de ya el confón. Así que nada. No se me viene tampoco... Tampoco a la cabeza porque luego, bueno, teníamos estos juegos típicos de ordenador el International Karate Plus, el... Yo qué sé, juegos así de este estilo que eran también parados en una pantalla pero claro, eran siempre... Eran siempre hombres. Incluso... En el Street Fighter 1... Existe un juego en el Street Fighter 1 ahora... Tira un patatón aquí que no va a... Sí puede ser. Porque en el Street Fighter 1... En el Street Fighter 1 tú eras Ryu y tú ibas pasando pantallas, ¿no? Y solo podías jugar con Ken si jugabas a dobles, que tenía un modo a dobles y salía Ken ahí y... Pero bueno, para darse leña uno a otro. Ibas pasando pantallas... Joder, pues no lo recuerdo yo ahora si tiene... Ahí lo dejamos en los comentarios si nos lo queréis aclarar. Probablemente pasas tres, cuatro pantallas. En el Street Fighter 1... Ahí queda. Un gran olvidado el Street Fighter 1. Un gran olvidado No, yo tampoco. Yo tuve... Poca gente se... Habla hoy en día. Yo tuve el placer... Tuve el placer de... Oye, disculpa avisar más si notas que a lo mejor... Porque se me te corta un poquito, ¿vale? La conexión. A lo mejor a veces parece que te interrumpo o me da la sensación sin quererlo. No, pero bueno, va bien. No, 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 no pasa nada. Vale, vale. Perfecto. Nada, yo tuve el placer también de jugarlo al... Pero dos veces contadas, pero bueno, por lo menos lo cate. Al Street Fighter 1 en Spectrum, tío. Y si... Antes de... Claro, no había salido el 2, yo creo, ni siquiera. Y no es verdad, que juegas con Ryu y fue un amigo del cole vino a mi casa, flipadísimo, mira al Street Fighter, tal, y... ¿Quién me iba a decir que luego el 2... Menudo pelotazo. Y ya lo veis ahí, Kaz-kun no inventó nada. Ya estaba aquí con Ami con la caña de pescar años antes, eh. Ahí lo tenéis. Sí señor, Kaz-kun ampliando la fórmula que veíamos en Yarkun-Fu. Pues nada, vamos a avanzar si te parece al número 1 y ya al... al top de top de estos juegos clónicos de la NES. En tu caso, ¿cómo era? Recreation. En mi caso era la Creation. Creation, 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 eso lo tengo que añadir yo aquí ahora. Parece ser, parece ser, parece ser que junto a la NASA era la más famosa en España, ¿no? En cuanto a crónicas. Primero la NASA y luego la Creation. Ahí está. Ya te digo, y tú conocías a la gente que yo, ¿qué consola tienes? ¿La Nintendo? Y decían, no, no, la NASA. Y a lo mejor tú vas a saber cuál era, pero ya directamente se llamaba la NASA. La NASA. La NASA. Entonces... Pues nada, ese número 1, desvélanoslo, que estamos ya aquí impacientes, ya está la gente ahí. Oye, darle a estudiar Kung Fu que es muy bueno, ¿eh? Hacednos caso. Número 1. En el número 1, vamos a ver, el número 1 de estas consolas clónicas es tan obvio, tan obvio, tan obvio, tan obvio, que he elegido otro de tan obvio que era. Porque era, porque era, es que con mucha diferencia, ¿vale? Era Super Mario Bros. Era tan obvio que era el mejor, pero vamos, estaba ese en un pedestal y luego los demás. Al menos en la Creation, al menos en la mía. Entonces, bueno, es tan obvio que era, obviando Super Mario Bros., que estaba ahí como el líder de Pampanada, en el número 1 traemos a Ice Climber. Oye, amigo, otro, otro más. Y, oye, este, para nada se podría decir que es un juego clandestino, ¿eh? Este es bastante famosete dentro de, bueno, de los que tú trajiste, a lo mejor el Mass Raider nos puede quedar un poco más allá el de Pinball y tal, pero bueno, Jar Kung Fu también es un juego famosete, ¿eh? Sí, bueno, hombre, para cualquier Nintendero testor de raza, ninguno va a ser clandestino, eso está claro, pero, pero, pero sí, sí que es verdad que Jar Kung Fu y este último Ice Climber son, sí, son los más famosos. nada, Ice Climber pues es un juego muy, muy en la onda de, digamos, de este tipo de Snow Bros, de, de buble buble, de Bon Jack, muy en esa onda, ¿no? Pero con la, con la diferencia, eso es, eso es, con la diferencia de que aquí para pasar de pantalla en vez de matar a los bichos tienes que subir para arriba, subir, subir, y cuando subes, no sé si a lo mejor 10 o 12 niveles, sí, o 9 o 10 niveles ha pasado de pantalla, pero ¿qué pasa? Que para subir pues te salen, pues te salen bichejos, te salen focas por el suelo, te salen pájaros volando, caen gotas de hielo de, de arriba, y entonces pues claro, subir no es fácil, ¿no? Tú tienes que subir, 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 pero para subir tienes que curártelo. Esa es la mecánica, esa es la mecánica, ¿no? La mecánica, a mí, hablando de mecánica, salvando las diferencias lógicamente, porque es un juego mucho, bastante más moderno que este Ice Climber, me recuerda a un clásico, clásico de los videojuegos, Rainbow Island, Rainbow Island, subiendo, 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 con el tema de subir, sí. Claro, que no es, no es como, si buble, buble y todos esos, estás parado en una pantalla, pero Rainbow Island sí que hay que ir subiendo para alcanzar la cima del nivel, para ya, bueno, ir pasando y tal, y bueno, salvando las distancias, que Rainbow Island es totalmente diferente, es un juego también más moderno y tal, pero la mecánica de pasar fase es exactamente lo mismo, ir hacia arriba, no hay ningún otro misterio. Sí, 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 no hay, el misterio está entre medias, ¿no?, en la forma de subir, que tampoco, bueno, depende de la dificultad de cada pantalla, de los enemigos que te salgan, y bueno, hay varios tipos de suelos, está el suelo normal, y luego el típico suelo que te desplaza, cuando te quedas tú parado, te desplaza igual para la derecha o para la izquierda, están los suelos helados, que te resbalas, un poquito más complicado, hay otros niveles que no tienen ni suelo, que son plataformas que van pasando, bueno, Visarma, y una cosa muy importante es este juego, en tu Nintendo, en tu NASA, jugar a dos jugadores que tienen esa posibilidad, jugar con un amigo al lado es un pasote auténtico, porque es, ya sabemos eso, cualquier juego bueno, si se puede a dobles, a la vez, todavía es mejor, si, 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 eso, eso, eso es evidente, el vicio se multiplica por dos, exactamente, jugar a doble, tiene una cosa, yo lo que me veo a este juego, tío, es el tema del salto que no me acaba de convencer del todo, es como, es muy traicionero, hay veces que bueno, se ve ahí claramente en el gameplay que sufres un poco para subir arriba, es como que no te detecta bien, si, si, es traicionero, es como que tú estás ahí y dices, joder, si se tiene que enganchar y no, y si le cae para abajo el tío, y dices, pero no quieres, es así, es así, es así, y sobre todo que hay veces que te caes, con el tema de las colisiones o tal, que no detecta bien, no lo sé, es un juego, pues mira, ahora mismo no tengo aquí apuntado el año, pero que será, pues fácilmente el 86, ¿no? Sí, esto tiene también más años que el, no sé decirte, no sé decirte yo tampoco el año, pero es también de la primera, de la primera etapa, vamos. Este es un juego que por lo que parece solo salió en Nintendo y punto, ni arcade, ni versiones, ni nada, y lo que tú dices de los saltos, pues hay veces que estás en el nivel más alto y un mal, no que calcules mal, que no colisiona bien, que tú crees que vas a llegar y se cae y con tan mala suerte que vas pasando por todos los huecos y te vas abajo el tío. Sí, sí, eso es coincidencia, dices tú, joder, mira que hay huecos por todos los huecos, tío. Y luego está lo gracioso, otra cosa graciosa es que si juegas a dos jugadores, normalmente los juegos de dos jugadores, pues el scroll lo gobierna el que va detrás, el que va delante, pues eh, dame pantalla, vamos, avanza tal, pues en este caso es lo contrario, el scroll depende del que va delante, entonces tú estás jugando a dobles con un amigo, pues si le quieres putear tan sencillo como subir más rápido que él y entonces él se queda atrás, si pierde pantalla, pierde vida, entonces el scroll lo gobierna el que va delante, entonces este juego puede traer más de una riña jugando o trajo en su día puede traer más de una rabieta, porque, porque claro, si el scroll lo gobierna, por así decirlo, o va en función del de atrás, pues el de adelante, pues venga, vamos, pesado, avanza tal, en este juego el scroll va en función del de adelante, entonces el de atrás se queda abajo, el de adelante va subiendo, va subiendo, va subiendo, cuando el de atrás pierde pantalla, la pantalla se le come, pierde una vida, entonces, igual pues putear a tu rival, como te dé, por subir más rápido o en una fase bonus o lo que sea, le tira para, y eso, bueno, está, está ahí esa curiosidad. Ah, ese es un juego que, pese a los años que tiene, a lo mejor no ser eso, el Super Mario Bros, el Zelda y todo esto, siempre las franquicias potentes de Nintendo, Nintendo tampoco lo ha abandonado en el sentido de que, hoy en día, yo creo que, alguna vez leí por ahí que se puede, se debe de poder disfrutar en las consolas virtuales estas que, al fin y al cabo, son emuladores, eso es un nombre que pone Nintendo, pero bueno, para jugar en la 3DS, en la Wii, en todas estas, creo que existe la posibilidad de jugar a este juego hoy en día, con lo cual, hombre, un tanto para Nintendo que no se haya olvidado de él, porque, bueno, a lo mejor otros juegos parece que caen a lo mejor más en desgracia, no se sabe muy bien por qué, y sin embargo, este sí que, sí que creo que es disfrutable todavía, si alguien no quisiera emularlo y quisiera ir por lo legal, total, por manual, entonces, sí que, sí que creo que tenéis esa posibilidad, espero no confundirme, pero creo que sí, y creo que alguna vez hasta lo regaló Nintendo con, con alguna historia de estas de, para las, para sus consolas modernas, entonces, pues sí, si la gente tiene esa posibilidad, sí que es recomendable, además, una cosa buena que tiene este juego es que, curiosamente, yo pensaba que era cosa de que era pirata y tal, pero no, tú puedes elegir la fase en la que empezar, tú coges y, y en el menú principal, antes del start, hay una opción, la tercera, player 1, player 2, fase de comienzo, tal, y si te aburres ya o tal, o directamente quieres jugar a cabo, pasas a la fase 15 y start, y eso por lo legal, eso por lo legal, eso está bien también, porque si, pues eso, si a lo mejor te resulta difícil o te matan a la tercera fase y otro día quieres jugar y dices, es que otra vez empezaste desde el principio y no tengo tiempo, pues coge, voy a echarle 10 minutos, 10 minutos, te pones en la fase 20 que estará, pues ahí mogollón de, o sea, con mucha dificultad y juegas y, sí, una forma a lo mejor del continúe este, de la época, que luego, posteriormente a esto, pues empezaron a salir los típicos códigos para continuar, para que no tuvieras que empezar y tal, ahora bueno, todo es a base de salvar y rollos así, pero bueno, un poco también, a lo mejor ahí, haciendo un cameo a lo que vendría con posterioridad, en el mundo de los videojuegos, ya veis que, de todos estos se puede extraer aquí esa auténtica arqueología videojueil, es que estamos hablando siempre de elementos jugables que están presentes en juegos que tienen 20, 30 años, incluso, no... es que cosas como Sklimber, joder, cuesta, no sé, te sientes también viejo, ¿no?, cuando dices, es que Sklimber es un juego que tiene ya 30 años, cuesta creerlo, macho, cuesta... ya no son, no sé, ya no es el Pong, ¿sabes?, ya tienes ahí una estructura que se niveles, cuando tú llegas al final de cada fase, arriba del todo, luego haces una fase bonus, antes de pasar a la siguiente, sí, es cierto, muy divertida, tienes que, no sé si 20 segundos, en lo que tienes que subir unas plataformas, coger todas las fresas y luego engancharte a un pajarraco gigante que estaba por arriba, y eso, ahí no te matan, ahí simplemente lo consigues, pero eso es continuo, siempre después de cada fase, entonces, joder, pues, ya te digo, son jueguecitos de... no es decir juegos complejos, pero ya sí son juegos elaborados, pero ya vienen 30 años, ya no son de ayer, parece que estamos hablando, pero es que estamos hablando de la proteohistoria de los videojuegos, estamos hablando de los comienzos, bueno, los comienzos los ponemos que remontar al PON y a todo este rollo de los años 70, pero bueno, de lo que son juegos ya más complejos y más tal, estamos hablando de los inicios de la industria, entonces, entender que todos estos juegos son así, no les intentéis, vale, que aquí falla el tema un poco ahí del salto y tal, que te deja un poco vendido de vez en cuando, lo podéis ver ahora mismo ahí, que me caigo en una plataforma, no se sabe por qué, atravieso la plataforma, en la fase de bonos, precisamente, la atravieso, así sin más, pero no está mal, no está nada mal el juego y también digno de estar aquí, yo creo que digno de estar muy gráficamente, muy también al estilo Nintendo, con muñequetes así, graciosos y tal, muy, quiero decir, Nintendo aquí no te va a poner un oro, un orco de mordor, ni nada, o sea, siempre muñequetes así, con la música muy bonita y tal, sí, típico juego familiar, efectivamente, entonces, pero bueno, echarle también un veo, porque es lo que siempre decimos, a mí me gusta decir siempre, da igual que nosotros digamos que si son buenos, si son malos, lo importante aquí es que la gente pruebe por sí mismo y decida, que para eso tenemos la posibilidad, hoy en día, con los emuladores y tal, de decir, oye, pues yo qué sé, este juego que dicen que es la polla, lo voy a probar, a lo mejor a ti no te gusta, pero qué queréis, este Ice Climber es un juego muy bueno, las cosas como son, es un clásico, un clásico de Nintendo, yo no sé para ti, Mike, pero yo creo que... Sí, este juego es un clásico y la posibilidad de jugarlo a dobles le aumenta todavía la diversión, o sea, sin lugar a dudas, yo no sé si por emuladores, ahora Nintendo hay posibilidad de jugar online y tal, pues sí, pero vamos, online, en persona, como sea, jugar a dobles, más divertido todavía, por supuesto, poco más nos puede decir, no sé si tienes, tienes algo más que apuntar del juego, no, concretamente Ice Climber no, pero sí lo que tú decías, de estos juegos primerizos de Nintendo, de los primeros de los 80, A eso vamos a ir, vamos a poner ahora la pantalla por no dejar el... Es que yo te quería... ...y aquí funcionando, pero vamos a quitarlo y ahora vamos a hablar tranquilamente. Apunta, apunta, sí. Sí, no, te quería decir, pues, una cosa que es muy común, ¿no?, a todos estos, a todos estos juegos primerizos de Nintendo, común a todos ellos, ¿qué es? La pantalla de presentación, ¿sabes? Cuando tú cargas un juego de Nintendo donde la pantalla de presentación es el título del juego en letras grandes, Player 1, Player 2, sí, 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 es típico de la primera época de Nintendo, da igual, lo mismo te da época de X. Además, como con el mismo estilo de letra y la misma fuente. Y enmarcados en un cuadro así, o tal, o modo A, modo B, estar, puntos. Buena observación, ahí hiciste, sí señor. No, es que es lo único que tienen en común, porque ya por los demás, pues, cada cual, tiene su aspecto y su cosa, y tal. Oye, y antes de finalizar, que lo habíamos dejado así al principio, dime algún otro juego que podías haber metido ahí y que se quedó por ahí fuera en la dificultad que entiendo que tiene hacer un top 5. Un montón de ellos, ¿sabes? Cualquiera de ellos podía quitar uno y meter otro sin problemas. Por ejemplo, de lucha, el Yarkun Fu por ser más sonado, pero ahí estaba el Urban Champions, no sé si te suena, también famosito. El título tiene muy buena pinta, ese juego a lo mejor lo ves y te suena haberlo visto en algún, no sé, algún vídeo, en algo, pero ese juego es también de uno contra otro, es de lucha callejera y es con puños, a base de puñetazos, y ese, para vencer al contrincante, no tienes que quitarle la barra de energía, tienes que llevarle al final de la pantalla, cuando le das un puño le echas para atrás, si el te lo da a ti te echa a ti para atrás, el que de los dos llega hasta el final, empuje al final de la pantalla, gana el combate y pasas a la pantalla siguiente y eso te lo juega, y ese sí se puede a dobles y ese le da un extra de diversión por jugarlo con un amiguete, con un primo, con quien sea, porque ahí está la habilidad de me vas a dar tú, me cubro yo, te voy a dar yo, me cubro tú, apúntatelo porque para echarle luego pasa a la policía, tiene elementitos, tiene cosas, mira, ya tengo unos contos para probar, tengo que no olvidarme del hooks, ya que me acordé de él, tengo que mirar fijo, no, ese me lo he apuntado yo, con P, H O O P S, si no me falla la memoria, y para que no me falle del todo, también me quedo con ganas, de eso en Google, porque, hooks, a ver, de la NES, existe este juego, no sé, F TV Wonder, el hooks, el hooks, ahí está, ¿de cuándo es este juego? Del 89, yo dije que era de jaleco, sí, acerté, acerté, joder, ahí estuve fino, mira con lo que se me va a mí la pinza, ¿eh? Sí, 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 hoops, del 89, efectivamente, qué grande, joder, la portada, tío, mejor no mirarla, qué pachangueras eran las portadas de los juegos en consola, tío, y lo buenísimo es que eran en ordenadores, ahora son más espectaculares, ya, pero no ya todo en general, de los juegos, de las revistas, de todo, tú a la vez una micromanía de ahora, o cualquier revista moderna, y la portada es tan espectacular, pero se la ve tan artificial, ¿no? tan elementos ahí metidos de auto, cada puesto solo, no sé, pero bueno. Más juegos, dime a ver otros dos otros juegos por ahí, para, para, antes de cerrar. Sí, por ejemplo, de velocidad, fíjate, se puede haber metido, ni más ni menos que Raw Fighter, que sé si que lo controlarás, sí, sí, de Konami, MSX, Konami, Konami, Konami MSX, Raw Fighter muy bueno, muy bueno también, el F1 Rafer, que es de Fórmula 1, pues ese es, muy el típico, con la carretera, joder, ¿cómo decirte? Pues el coche de Fórmula 1, muy perfectito, hecho. O de perspectiva, desde arriba, ¿cómo va? Perspectiva desde, sí, desde atrás, desde arriba, pero ves el coche entero, ¿sabes? Ni cenital, ni tampoco, ves el coche entero, y la carretera parecida a este de Astra, que últimamente lo sacáis bastante, este de, no, el pole positiva, no, la carretera tiene un aire comparado, a lo mejor el Fórmula 1 Grand Prix, o alguno de estos, que salió varias veces en el top, hay un simulador, sí, 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 un, la carretera tiene ese aire, ese colorido, el coche se ve entero, y bueno, se deja también jugar muy bien, el Citebike, o el, como se pronuncia, el Citebike, ese juego es, ¿será el Citebike, el Citebike? estoy medio inventando yo conmigo, ese juego es también muy bueno, tío, muy, muy bueno, tiene más de lo que parece, o sea, ves las motos muy simples, ves las montañas muy simples, pero, el control, los caballitos, el golpeo, sí, 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 y luego de, de matamarcianos, pues fíjate, sabes, el Xerion he puesto, pero fíjate, tenías ahí el, el Twin B, que es un, es un matamarcianos ya más normal, ese me suena, tío, yo ese lo jugué, pero, Twin B es de scroll vertical, ya de, matamarcianos ya normal, ese, yo creo que está en arcade, ese juego, tío, me suena, sí, sí, está en arcade, me suena a mogollón, posiblemente igual lo haya probado en el MAME, o, en alguna pasada de estas probando juegos a lo random total, tío, a lo aleatorio, pues seguramente, no hay nada de haberlo pinchado alguna vez, eh, ese, ese yo recuerdo jugarlo a dobles, y claro, es una maravilla, lo que decimos, que jugando a dobles, y, y luego el Starforce, también muy bueno, otro, el Starforce, el Starforce, espera, lo estoy confundiendo, el Starforce de qué, de tanques, no, Starforce, no, bueno, el tanque, bueno, está bueno, ahí me ha dado la movida, de la Super Nintendo y todo esto, es que, Starforce, no, Starforce, Star, de estrella, force, Starforce, también, también muy, muy, también muy cuco, muy cuco, muy cuco, muy, y luego otro que tú has dicho, el del tank, ese, ese sí, sí, de, claro, es que había uno que se llamaba, no sé qué, pero yo estaba confundiendo, uno que se llama algo de Fox, pero de Fox, de zorro, de F-O-X, que no recuerdo ahora, tío, no lo puse, pero ya no sé ni para qué sistema es, ni lo mismo es para el ordenador, ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de estos son, son juegos que, la gente que tuvo la NES original, auténtica, no lo suele conocer mucho, ¿no? Porque tú tenías la NES, y no te gastabas 5.000 pelas en el Mad Rider, digo yo, no te gastabas 5.000 pelas en el, no sé, o en el Pimba, o en el Pimba, claro, en el Pimba no creo que, claro, la gente que tiene las NAS, o que ha echado horas a las NAS estas, claro, se los conoce, el Tank este es muy bueno también, en muchos juegos, tío, estoy tirando de mente, bueno, el Penguin Adventure, tan famoso de MSX, tan mítico, ahí estaba, también lo puedes meter, pero yo no lo, no sé, no lo disfruté, no, en su día, eso es muy famosete, sí señor, sí, sí, el Penguin Adventure, había uno de Villar, también muy chulo, bueno, Super Mario Bros, que te iba a decir, eso ya, ese estaba, estaba ese, y los demás, ¿sabes? el Mario Bros también, no el Super Mario, sino el Mario, el Mario Bros, es un poco, de aquella manera, cambia completamente radical, no tiene nada que ver, se está parado en la pantalla, es un estilo, de esos rollos, de tipo, buble buble, o sea, ese estilo, de terminar con todo eso, y pasar de pantalla, eso es, no tiene nada que vería, con lo que vino después, con el Super Mario Bros, que sea completamente distinto, vamos, se parecen en el nombre, pero bueno, pero Star estaba, ahí estaba en la película, ahí está, en el chico, clandestino, luego había uno, había muchos, que no me acuerdo, ni el nombre, ¿sabes? o sea que había uno que era de, bueno, el Balloon Fight, ese quizás te suene, también es, hombre, Balloon Fight, Balloon Fight, de globos, ¿cómo era este? Balloon Fight, sí, 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 es de globos, estáticos, o algo así, no de eso, es un pichito que con la cola, la vas moviendo, para flotar, con el, con el globo, pero es también igual, por pantallas, o sea, ventilarte a los enemigos que salen, siguiente, siguiente pantalla, y eso también, también se podía doble, claro, era muy, es un candálogo el de la NES, Mike, extensísimo, porque claro, la NES, es una consola que duró en el mercado, muchísimos años, no es como estas de ahora, que, bueno, eso que esta generación anterior, de la 360, de la Playstation 3, duró mogollón, pero claro, la NES, yo no sé cuándo debuta, pues debuta, yo creo que en pleno, en Estados Unidos, debuta en pleno, lo que es conocido como el crack, de los videojuegos en el 83, y cuando parecía que todo el mundo, había retirado la confianza, porque Atari, se había ido a tomar por el culo, y tal, consiguen debutar a bloque, y es una consola que se programa, porque claro, Super Mario Bros. 3 y eso, ya es ya de inicios de los 90, estamos a lo mejor hablando de 10 años, dando juegos, sí, sí, es que tú no te puedes creer, cualquier juego que hemos visto ahora, el Pinball por ejemplo, se ejecute en la misma plataforma, que se ejecuta el Super Mario 3, no te lo puedes creer, cuesta creerlo, macho, el catálogo, pero fíjate, si estamos ahora a hacer memoria, de los que venían en las clónicas, que eran 40, 50, y nos cuesta recordarlo, pues tú fíjate, todo lo que traía, todo lo que, el catálogo de la NES, y volviendo a lo que yo dije al principio, yo animo a la gente a que, es una consola que, yo creo que no ha envejecido mal, por el hecho de que todavía nos da mucho, por descubrir, el hecho de que tienes, mucho por juegos, un mazo de raros, muy raros, por descubrir, y que los pruebas, y molan, y te echas un buen rato, ese simple hecho, Sí, además hay muchos juegos, que gracias a hoy en día, el tema de la emulación y eso, que nunca jamás llegaron aquí, porque no llegaron aquí, quedaron en Japón, y en Estados Unidos, y hay muchos juegos, sobre todo para la gente que le gusta todo esto, RPGs, aventuras, y historias así, que gracias hoy en día a la emulación, y a que la peña se enrolla, los ha traducido, y puedes disfrutar con ellos, poniéndole un parche a la ron, y a correr, y tienes los textos en castellano, o los que son japonés, a lo mejor los puedes disfrutar en inglés, y si te defiendes un poco con el inglés, pues tiras perfectamente, y puedes disfrutar de eso, de muchísimo. Sí, te puedes, sí, sí, un montón, esa, vamos, no, y si eres aficionado, ¿sabes? O para cualquier aficionado a este rollo, al retro, a tal, pues la NES todavía tiene mucho campo que ofrecerte, que descubrir, vamos, yo que sé, y lo mismo te digo, cualquiera que haya conocido a la NES, pero ya a la segunda fase, por así decirlo, que se busque un catálogo de juegos de estos de la NASA, pero que se olvide de, de los juegos de estos pokeados, o estos que a lo mejor era el Pinball 5, o el Yarkun Fur 7, o no sé qué, coja el original y lo juegue, y tiene mucho campo ahí, para entretenerse, para disfrutar. Sí, sí, si tienen aquí, tenéis, hoy por lo menos, tenéis deberes aquí, de cinco juegos potentes, y ojito que aunque el de Pinball pueda parecer el más simple, el patito feo, ojo al del Pinball, se lo advierto, ojo al del Pinball, que tiene su movida, y os ponéis ahí a lo pijo, y como os guste el tema un poco de los Pinball, os ponéis ahí a lo tonto y a lo bobo, y cuando os dais cuenta, ya os marcho un cuarto de hora o media hora, dándole ahí al mando. Y además que ahora, si lo juegas con emulador, tú tienes la posibilidad de ponerte las teclas de, a mí me gustan los Pinball jugar con teclado, ¿no? Claro. El control y el enter, esquina a esquina, y te puedo meter más fuerte, ¿no? Que con el mando. Entonces, esa posibilidad está guay, tío. La de puta madre, ese señor. Pues, no lo sé, Mike, ¿quieres añadir alguna cosa más, o quieres ir cerrando? Pues, podemos tirar nosotros ahorita aquí, tranquilamente, porque la neta para mucho, diez años de... Nos tiramos para hacer cinco juegos, claro, que esto lo decía yo, alguna vez me decía alguno, joder, yo quería participar, pero, que cinco juegos, cinco juegos, si fueran veinte, no podemos. Si para cinco juegos, nos tiramos al mando, una hora, una hora y media, dos horas y media, dos horas y media, el último top que hemos grabado, dos horas y media, cinco juegos, porque gente, que se te va la pinza, hablas de una cosa, de otra, y ya no tiene nada que ver con el juego, imagínate veinte juegos, no, no es por nada, yo, yo entiendo la dificultad, son cinco juegos, y es imposible, en catálogos que tienen, a veces hasta miles de juegos, como son los, los de micro ordenadores, que tienen miles y miles de juegos, decir cinco juegos, eso es decir, claro, es que es imposible, hacer un top así, pero, yo cuando preparé este, tío, y ya te digo, era un rango de cincuenta juegos, ponle, o sea, venga, meto, yo sé, el más raíz, en el cual, joder, pero ¿y cómo no voy a meter este? Bueno, y el Yarkun, coño, ¿y cómo no voy a meter este? Viste que también mola este, me apetece hablar de este, imposible, y al final dice, mira, estos cinco, pues no elegir otros cinco, ¿sabes? Pero, cinco, claro, cinco que molen, cinco que te gusten, claro, eso es tu top, pero que, te haces tanto top como, como salen. Vamos, que nosotros no, no imponemos el tema de los cinco, no es por, por decir, ahí vamos a joder al personal, y que se coma la cabeza ahí, ah, no, 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 poniendo cinco juegos, es por cuestión de tiempo, porque, porque, nos conocemos y nos gusta mucho hablar, nos conocemos y nos gusta, pero muchísimo hablar, y sé que si pones diez, veinte juegos, nos podemos tirar aquí cuatro o cinco horas, por decirte algo, si cinco juegos dan parada hora y media, dos horas, dos horas y media que nos tiramos, sí, 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 imagínate, muy simplificado, si pones diez, cinco horas, claro, si sería imposible, no, es por, no, no es por joder, yo sé que es muy difícil, yo lo sé que es muy difícil, porque además lo digo, yo no me acuerdo ya ni de los que puse en el de CPT, que seguro que lo hago ahora, y alguno coincide, pero no coinciden en la misma posición, y nada, seguro, estoy seguro, meto juegos distintos, o si me preguntas ahora mismo, seguro que te digo cinco juegos, y alguno puede que coincida, pero otro seguro que ni estaba, entonces, no, eso está claro, tienes que dar hasta la posibilidad de hacer, no sé, un top cinco, segunda parte sobre el mismo sistema, sí, sí, algún tipo de, o tercera parte, o cual, lo que tú dices, que en microordenadores, pues tú fíjate, y más, porque las consolas, no sé, pues eso lo cagábamos antes, cada juego valía cinco mil pelas, esto, lo otro, tal, los ibas a alquilar, pero ya en Astra, en Spectrum y tal, que al final pasaban por tus manos, cientos de juegos, claro, es que, vamos a, así para que os hagáis una idea, yo por ejemplo, de NES, lo voy a decir ahora, cuánto me marca aquí, me marca mil setecientos ochenta y seis archivos, que bueno, en realidad, sí, son más o menos, serán los juegos que haya, porque luego vienen comprimidos, pero luego los descomprimes, en cada, eso viene la ROM de europea, la japonesa, la no sé qué, a lo mejor vienen siete, ocho distintos de cada, de la misma ROM, pero son porque son de diferentes países, y de diferentes roines, pero en mil setecientos, pero claro, dice, si esto os parece espectacular, mil setecientos juegos que tiene aquí la NES, claro, si pincho por ejemplo, en el CPC, por poner el ejemplo, bueno, el CPC igual no os lo digo, sí, os lo voy a decir, pues, nueve mil novecientos, y claro, ahora saca de ahí cinco, son nueve mil, que es verdad que hay mucha broza, porque entre diez mil juegos, no, tiene cada broza por cojones, pero, pero si te pones seriamente, de nueve mil, te puedes sacar quinientos mil juegos, potentísimos con la gorra, si no, si no más, seguro, 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 entonces, la dificultad de hacerlo, claro, está ahí, y a mí ya ni te quiero contar, cuánto hay aquí, como siempre lo he visto, ¿sabes? pasar un buen ratito, entretenerse, lo que tú dices, que con cinco juegos, te tiras dos horas, con veinte no puedes, pero, no es cuestión, no es cuestión, yo con estos cinco juegos, que yo he plasmado aquí, que he dejado, se entiende claramente, no hay falta decirlo, que no es cuestión de que, yo esté diciendo, mira, aquí estoy dejando, vamos, la cumbre, la élite, el limbo de los juegos de NES, queda claro que, tú dejas aquí cinco juegos, para comentarlos, para echarle más risa, para pasarlo bien, o que tú has jugado, a un juego que consideras, yo si hago un tono de estos contigo, intento, que los juegos, sigan siendo jugables, que cualquiera que vea este top, diga, vale, me puedo echar 20 minutos a este juego, porque para un juego que digas, sí, está bien, pero está claro que, ninguna pretensión de, de pensar, ni de argumentar, de que este es el mejor, de que no, el Match Rider, andan los juegos de motos mejores, que el Match Rider, ¿sabes? infinitos, o yo que sé, o el Esser, o el Matamarciano, mucho más guapo, que de toda, cualquier plataforma, un montón, pero si aquí hay que elegir 5 juegos, los que yo hice, hay que elegir 5, además, lo decimos aquí, los que queráis participar, que no se trata de poner, objetivamente, hablando, los 5 juegos, técnicamente, mejores de la, no, los que le hicieron gracia a uno, los que le hicieron, a lo mejor, pasar más tiempo, oye, que uno, dice, oye, yo es que yo, un Astra, pues, jugué mucho al laberinto del Sultán, todos sabemos que es una broza, que es una broza, pero joder, si tú, a ti te gustó, y le metiste horas al laberinto del Sultán, pues joder, ¿por qué no lo vas a poner? No, no se trata de poner, eso, el Street Fighter 2, los que conocemos todos, el Super Mario Bros., el Sonic, el no sé qué, no se trata de poner eso, que si te gustan, los pones, lógicamente, porque también puede coincidir, si te gustan, pues los pones, pero que si hay alguno, más clandestino, que te gustó, y a lo mejor no se acuerda, ni Cristo de él, pues, simplemente lo sacas, no tiene, no existe ningún problema, No, y a propósito, a propósito de esto que dices, de los Sonic y los Mario, yo por si alguien de los que estás viendo, no ha conocido las Nasas, y la Creatium y tal, que sepa que el Super Mario Bros., era uno de todo este catálogo, de 50 juegos que venían, Super Mario Bros., el uno, el primero, el de la NES, que es buenísimo, o sea, es buenísimo ese juego, pero, pero, lo que tú dices, pues no lo he puesto, porque es tan obvio, que era el mejor de todo el catálogo, pero que la gente, quien no conozca esto de, este rollo de las Clones y Cárdenes y tal, que sepa que el Super Mario Bros., ahí estaba incluido, ahí estaba, y se chupaba todas las horas, porque, vamos, o sea, en proporción, yo que sé, ¿sabes? Igual el Super Mario se llevó el 40%, y todos los demás el 60%, ¿sabes? Pero, pero que estar estaba, y no lo he puesto, pues que es muy obvio, que es infinita, vamos, bastante mejor. Mira, bueno, esto también da a conocer juegos, eso, a lo mejor más clandestinos, más olvidados, que la gente no le presta tanta atención, porque bueno, sí, tienes el Ice Climber, ¿vale? Es famosete, tienes el Yarkon Fu, es famosete, pero, ¿quién cojones se va a acordar del pinball? Pues el pinball está ahí, está de puta madre, o gente que sacó, ¿no? ¿Añó? Sí, gente que sacó en su top, vias a lo mejor juegos de Ashton, y decís, joder, Robocop, tal, vale, esos son impresionantes, y a lo mejor de repente te metía el de los cerdos, el Psycho Pic este, que es una puta mierda, pero te pones a jugar y tiene un vicio increíble, técnicamente, y dices, esto es una birria, no hay por dónde coger al juego de los cojones, no es muy malo, pero luego en lo que se refiere a edición y en jugabilidad, mea encima de los otros, y te los meten, y son contrastes que salen, que salen en los tops, y es lo guapo de estos programas, que... Lo que está claro es que ningún top, ningún top merece, merece echar en cara nada, a ningún top, y el top es tuyo, y lo que tú dices, este juego es una mierda, pero yo me lo he pasado pipa hace 20 años, con un amigo, lo que sea, y es mi top, ya está, es una cosa completamente personal, como la comida, como el vestir, como todos los gustos de una persona, si es que son los gustos de la persona, y los míos, por ejemplo, ya los conocéis, que casi voy, casi siempre a contracorriente, de lo que se destila hoy en día en los videojuegos, pero soy así de rarete, ¿qué queréis que os haga? Me gusta un juego más clandestino, me gusta, no puedo evitarlo, pero bueno Mike, que si te parece vamos a cerrar, yo de nuevo, como al principio, agradecerte que lógicamente hayas estado aquí, por segunda vez, y esperamos más adelante que te animes, a lo mejor, pues otro sistema que hayas catado, o lo que quieras, también decir a la gente esto otro, que no os preocupar si, oye, es que yo no tuve la Mega Drive, la no sé qué, no os preocupar por eso, porque podéis hacer vuestro top, si luego a posteriori, lo conocisteis a través de emulación, esa máquina, y oye, mira, le disteis, tiene el mismo valor, ¿vale? Lo podéis hacer, a lo mejor no, yo qué sé, pues eso, no tuvisteis la Mega Drive en su día, pero mira, por circunstancias, más adelante, la pudisteis jugar, y catar bien en emulación, pues, ¿por qué no os vais a poder hacer un top? No, no, no quiere decir que, tengáis que tener la máquina en propiedad, o la hayáis tenido en su época, ¿vale? No es de eso los tops, los tops son para venir aquí, una conversación entre colegas, pasarlo bien, descubrir juegos nuevos, y no tienen otra pretensión, así que nada, muchas gracias, de verdad, que esperamos verte más adelante, que repitas por aquí, con otro top más de lo que tú quieras, Eso, por supuesto, dame tres, cuatro meses, entrando el veranito, por ahí, cuando sea, Sí, sí, no hay dos sin tres, no hay dos sin tres, sí, hombre, no prisa ninguna, pero está claro que, por mí, vamos, visar más, siempre que tú tengas esa, abras esa posibilidad, para mí es un placer, tío, y una diversión grande, y lo dicho, yo qué sé, cualquier sistema, lo que tú has dicho, yo no he tenido a la Super Nintendo, a lo mejor, pero sí puedo sacarte cinco juegos, que, vamos, yo no he tenido hasta la CPC, y el primer top que hice fue del CPC, pero de alguna manera, he podido encontrar cinco juegos, que me permiten pasar una horita, comentando los series, y nada, pues eso, para dentro de tres, cuatro meses, cuando haga falta, cuando no surja, pues sí, porque no, ahí estamos otra vez, pues nada, ahí estamos, de verdad, que muchas gracias, por habernos aguantado, esta conversación, de casi dos horas, te lo voy a decir, vamos aquí, cascando, concretamente, una hora cincuenta, y un minutos, que se dice pronto, y, que nada, nos vemos, ya en el próximo, ya no en el próximo top, sino en el siguiente vídeo, que caiga por aquí, y animaros eso, que participéis, con vuestros tops, bueno Mike, nos vemos, venga Pizama, venga Pizama de todos, igualmente, hasta luego,